www.feyyaz.com Estaba haciendo uvas de pingue Oye que mal queda esto Pero píralo así Estoy en eso pero me queda torcido Toma 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 Uh... Jajaja 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 En tiraros ¿Lo viste? Uh, Ajú Jajaja 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 Obré gente, le voy a pegar 3 y llame ¿Lo viste el otro? Llevo en colocar el otro Jajaja Siento en borrón Jajaja Jajaja Colócate aquí Enredo Menelo ahí, menelo ahí lo ve Ya se cambia ya Graba bien, graba de rincho Dale, si, ya Es que de arriba se ve bien, pero abajo no, el ángulo que tengo no es Yo quiero hacer un tiro, que me vayan echando un tiro hasta allá atrás Ahí casi la pinta Puta, dime dónde llegué No veo nadie Mírala ahí, mírala ahí, ahí mismo está En la puerta Ooooo Están tirando dos, we got 2 snipers Against me Half asses motherfuckers Damn, that was close ¿Qué pasa? No creo hermoso Ok, le decaná Yes, here Let's take his name Right here Let's protect the throttle Loca de hogging on top, alright that's me the guy on top, what's my name bitches what's my name, graba ahí cojones que coja toda la mirilla completa, lo viste, lo viste, míralo voy atrás, ok, dime, mira, 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 más cerca, más cerca, damn double slow, ahí están de mim, ya, te están tirando, where's that motherfucker at? Lo que tiene en la computadora es que le encendí ahora, da un error F3, F2000, lo buscáis en la computadora y dice que le regaláis un CD de la Toshiba, de la Toshiba, para reencalar el Windows, más nada, eso no es así. Ok. No es así que no. Mira, ya está tirando la piedra, por atrás del poste. Mira, ya está tirando por atrás de la mata, por ahí por esa mata se vea. Míralo bien para que te vea ¿Tú viste por donde corrió aquel para allá? Por ahí Mamá nada, estoy revisándola Pártelo Míralo bien Muy alto ¿Tú viste allá atrás? Métalo allá atrás Ajá, déjalo que tire Estoy cansado ya Traba bien ahí, cojón Lo estoy tratando Traba bien ahí para que me dé fama ahí arriba en YouTube Esto es un cagado Ya mira, vamos a ir de treno ¿Es he going back again? No sé si es que no hay paquete Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Qué es lo que te da? ¿No? 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 6,000 people on top But I don't see no fucking sniper either Boom, headshot, you see that guy back here? I just nailed him You think he was so smart You dumb motherfucker You punk ass motherfucker, come on, come on out Whoops, whoops, that was close The guy's shooting me, I don't know from where everybody There he is There he is There he is Guys, I'm on top, loka de hogging Do you know what? I'm a man There's a guy, you know, master Look at me, 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 look at me Se van a quedar Se van a quedar Se van a quedar con el que? Esto acupe Ya la otra ya se fue La otra ya se fue A la otra A Ana Rosa Se va a quedar con esa Parece que le gusto la otra Es igual Ella lo sabe Y donde esta la tapita esta ahi? Graba bien Johnny Ahi estoy Puta he hecho tiros aqui cojones que? Por ahí cerca anda o no Ya la nada bien close Somebody shooting at me Anda por aqui Anda por aqui por que me tiro de abajo Mira a ver esta Lo viste punto y corro de atrás mira me esta tirando por ahi Que seria esto? Aja ahí lo vi Y entonces de abajo Me esta tirando uno de aqui Y a ver donde sale el tiro Miren Luigi en la ventana Johnny Mira lo de ahí en la ventana Aja Miren Miren Luigi en la ventana Johnny Miren Luigi en la ventana Miren 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 No es nada por eso Oye graba bien cojones No es que tu es de 50 Hace 40 mas por encima 40 por encima Graba bien Johnny Ahi estoy Graba bien Pero mira Yo quisiera que tu vieras como se ve esto Mira lo acercas Lo máximo Todo se guarda Y todo sin estar de la vida Bueno nada mas mira el foco Es el tamaño de 10 Es el tamaño de 10 Es el Es el Uhhh Ahi esta Ahi esta That's me On top Loca de hogging Aja Eso es Ya se sabe Filo Aja Aja A ver si estoy aguantando esta mierda aqui en multagroman Aja Ya lo di Fallaste Ahi esta Ahi No He Ahi esta tirando Ahi esta tirando Como caso alguna Es un maldito Y el otro no atreve a salirse ni loco Viste como te tiro Por ahi por las piedras, eso me parece que vivo No puede ni, que viene lo de atrasta viste Venga chico, oh Estoy acalambrado que cojones Dale, dale que yo soy famoso Yo soy un fano Búscalo en la ventanita, ahi esta en la ventana El sabe querer Una más de la ventana y esta en la ventana Mira la otra en la piedra ¿Quién? Me Si A ver si me le pongo a sacar Y deja firmar la puntuación final Ahi esta, ahi esta Ahi esta Hay otro Ese Oye el otro se estaba maleando No le están disparando Ajá Miro ahí, miro ahí Quiero ir a la ventana Es que si me lo pierdo Deja que me pongo a la puntuación es Quiero ir a la ventana Quiero ir a la ventana Ahi Quiero ir a la ventana No hay que abrir A hablar En el otro se está Quiero ir a la ventana Ya que.... 24-1 top score